En realidad en muchas partes completamente acabada. Había sido una vía en pésimas condiciones. Eso estaba muy malo todo, desde allá hasta allá. Nunca la hemos tenido arreglada, siempre hemos tenido huecos, agua y todo. Estaba muy buena, pero le digo, para que como estaban otros, pues ya acaban de andar. Fue muy, muy, muy bonito. Sí, está bueno, se hace una vía con la vía principal y ahora todo el mundo por aquí se intenta. Eso está muy bien, si toda la gente de Cúcuta que pague el impuesto para que se arreglen las calles. Sí, ese es el ánimo, que paguemos los impuestos para ver más obras. Yo era uno de los que estaba en Mora y ahora, cuando di esta hora, fui y pagué todos los impuestos.